En los pasillos de Televisa está circulando un rumor que asegura que una de sus más grandes actrices está embarazada. Parece ser que Michelle Renaud está esperando un bebé de su actual pareja, Danilo Carrera. De ser cierta esta noticia, este bebé sería el segundo hijo de Michelle Renaud, pero el primero de Danilo. A través de la cuenta de Chamonique se dio a conocer que Michelle efectivamente sí está esperando un bebé de Danilo. Esta noticia nos deja con la boca abierta, ya que al parecer recientemente ellos regresaron oficialmente como pareja. En la descripción de su publicación, Chamonique escribió. Michelle Renaud y Danilo Carrera estarían esperando su primer embarazo juntos después de que según terminaron. ¿Por qué uno de los dos no quería tener bebés en ese momento? Pues al parecer sí tendrán uno, esperemos que lo confirmen. Aunque hasta este momento ninguno de los dos actores ha confirmado o negado este rumor, es importante recordar que cuando ellos anunciaron su separación en el mes de enero de este año, la pareja remarcó que una de las enormes razones por las que tomaron esta decisión fue que Danilo todavía no estaba listo para tener hijos, mientras que Michelle ya andaba a la corre y corre y quería tener un bebé. En múltiples ocasiones, Michelle nos ha expresado su deseo de darle un hermanito a su hijo Marcelo. Tanto Michelle como Danilo tienen 32 años de edad, pero ¿cuál es la gran diferencia? Que Michelle ya es mamá. La propia actriz contó que según ella, a su pensar ella está adelantada en procesos, que ella ya tiene un hijo y quiere tener más familia. Mientras tanto, explicando sus razones, Danilo comentó. Quizás si yo tuviera 35 o 36, estaría en ese punto de mi vida y es súper difícil. En verdad me duele, me duele y me cuesta mucho porque hay muchísimo amor. Muchísimos de nosotros nos pusimos muy, muy tristes cuando esta pareja dio a conocer que terminaban, pero al final dicen que ellos en realidad nunca terminaron o que tal vez lo hicieron por un tiempo. Después de más de 7 meses separados, al menos a ojos del público, a través de una publicación que realizó Michelle en su cuenta de Instagram, se dice que la pareja regresó oficialmente. En estas imágenes podemos ver a Michelle besando a Danilo. Aquí ella compartía una reflexión acerca de los besos. A ver, uno cuando realmente termina con su expareja, no vas a andar publicando una reflexión tan bonita de qué significa besarse en los labios, dándole a entender a todo el mundo que aún lo amas. Mientras menos sepas de tu expareja, pues mejor. Más si van por caminos separados, pero aquí realmente podíamos ver que entre Danilo y Michelle había algo todavía. La primera persona que se nos vino a la mente, por supuesto que fue Danilo. Por si esto no fuera suficiente, a través de una entrevista que tuvo en el matutino hoy, Danilo dijo estar más enamorado que nunca. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.